Muy buenas gente, hoy estamos en Cyberpunk 2077 Espero que hayáis visto el vídeo de todas las noticias que hay hasta el momento Que lo he subido hace nada, todo hasta el momento sobre Cyberpunk, toda la polémica, absolutamente todo Deciros que todas las tardes o casi todas a las 6 hago directo en Twitch, 6 horas española Tenéis por ahí abajo en la descripción el canal de Twitch y arriba en el canal, en el banner, también tenéis el canal de Twitch Podéis hacer follow, es gratis y pasaros por el directo a saludar y bueno, a comentar la jugada Bien, hoy vamos a conseguir la moto de Akira, ¿vale? Esta misión es con un nivel, o sea, con una reputación, perdón Tienes que ser de 12 o más Yo la tengo al 35, así que bien Y necesitamos dinero, necesitamos 22.000 Vamos a ir a diario Y es esta, ¿vale? Nos la venden por 22.000 Comprar vehículo, ya iba Ya iba Kusanagi, 22.000 V, en tu profesión se premia la rapidez y la puntualidad como tú pareces Andarfalto de las dos, he pensado que te vendría bien una motocicleta La marcamos Y nos vamos a la misión Vaya, giro Cuando estás y el día es que no se ve nada Así entra demasiada claridad por el Por el parabrisas del coche, ¿eh? Tengo el Porsche De Johnny La verdad es que es una gozada Es una gozada ¿Vale? El Porsche se consigue En la misión de Ojo, ¿cómo se llama la chica? No me acuerdo ahora Si tú te acuerdas, pónmelo abajo en los comentarios A ver si me acuerdo Es la que estaba liada con Johnny La del afterlife Lo he visto 20 veces el nombre Vámonos, vámonos Pero me gusta, me gusta el Porsche Me gusta mucho Porsche o Porsche Tira bastante Y se maneja bastante bien He descubierto yo Con mi pericia al volante Que Lo suyo es ir despacio O sea, el coche El El juego está hecho para ir despacio O sea, vamos así Como a 20 A 30 por la ciudad A medio gas ¿Vale? Para poder Funcionar bien Pues está ahí Está ahí un poco hundida Pero está ahí Esa es Esa que me he subido encima Pues esa es Ahí está Vámonos A ver qué tenemos que hacer Pues pagar Directamente ¿Vale? Esa es la misión Usanagi CT ¿Qué hacéis? Usanagi GT CT 3X Pues ya es nuestra Vamos a pillarla A ver qué tal va Vamos a quitar músicas Y ya verás tú luego Los derechos de autor Donde acaban Pues es esta Mira el marcador Vamos a verla por fuera No está No está nada mal Está todo guapa Está todo guapa Pues nada Este es el vídeo Para conseguir Vamos Esta es la misión Para conseguir La moto de Aguila Así que Ya sabéis chicos Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Vamos a traer Mucha traya Mucha traya La estamos trayendo Y la vamos a traer Es gratis Suscribiros Darle like Si os ha gustado Si os ha servido Y nos vemos En el siguiente ¿Qué? Darle Bien ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo?